RIPO Toda la noche rompemos Al otro día volvemos RIPO 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 Ritmo. Los dejo sigo con la vibra que me alumbra. Eres pa' la luma, no siento pa' la luma. This is the rhythm, 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 rhythm. Todas las noches rompemos, a la otra vía volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm, rhythm, rhythm. Baby, tonight's like fuego. Mi parte tiene dinero. Mi parte tiene extremo.